Un viento de cerca con frío santo, no me da que incumplir mi riesgo Cruzando mis brazos con teme, llorando como un niño enfermo Despeñaba el viento tu salud y nos la atrapaba peor Y todos los panos con su luz alumbraba tu peor Yo solo quiero El recuerdo es eso, es mi un pasajero Ay, ante tus sueños, es mi un pasajero Hoy hablaré de ti desde este raza, los paisajes que me acuerdo ¿Cómo intentaré a la llave de los dominios de un secretor? ¿Cómo intentaré a la llave de los dominios de un secretor? Te hablo de eso, te hablo de ti yo Te hablo de eso, te hablo de eso ¿Cómo intentaré a la llave de los dominios de un secretor? ¿Cómo intentaré a la llave de los dominios de un secretor? ¿Cómo intentaré a la llave de los dominios de un secretor? ¿Cómo intentaré a la llave de los dominios de un secretor? ¿Cómo intentaré a la llave de los dominios de un secretor? ¿Cómo intentaré a la llave de los dominios de un secretor? ¿Cómo intentaré a la llave de los dominios de un secretor?